¡Vamos a por la parte 3! ¡No le queda nada mal el pelo! El viaje por Turquía ha sentado bien. Y este está muy guapo. Y mira, con brazos voladores. Y este es más cuqui. ¡Vamos, Umbreon! Bueno, es curioso. ¿Y del revés? Bueno, en el fondo es mono, ¿no? Y aquí con las patas más grandes. Y otro con brazos voladores. ¡Vamos con Spiritomb! Buena piedra han usado para invocarlo. ¡Ay, aquí mola mucho! Mira, aquí es como más antiguo. Y aquí está guay. ¿Y si lo invertimos? Pues es interesante. ¡Oh, Mordekaiser! No me lo esperaba. Y este también está guay. ¡Venga, Lucario! Mira, me gusta mucho la Mega. Le da como un toque de luchador. Y aquí también le queda bien. Y bueno, este está bien y este... Está bien, está bien. ¡Venga, Marowak! ¡Oh, mira! Digno de Star Wars. ¿Cómo eres, el General Gribius? ¡Oh, mira! ¡Las patas son humo! Es un camuflaje digno dedito. Oye, y a este no le queda nada mal. Mira el Veldum que se la esfrada en medio. Y aquí con humos azules. ¡Venga, Slowbro! Ni tan mal, me gusta que haya usado los Shelders. ¡Venga, Parasect! Sí, una estructura parecida a la de ambos. ¡Ay, aquí parece un señor con bigote! ¡Vamos con Gyarados! Mira, está guay, ¿no? ¡Ay, mira! Y aquí controlado por un Magikar me encanta. ¿Y si lo invertimos? Pues perfecto. ¡Vamos con Hundum! Bueno, al menos dos cuernos. Y a la inversa. ¡Oh, el perrito mecánico es súper cuqui! ¡Venga, Gliscor! Bueno, es curioso. ¿Habéis pedido un juego de miedo de Pokémon? ¡Infirtámoslo! Bueno, no le siento nada mal. ¡Venga, Sandlash! Bueno, está muy bien, ¿no? ¡Vamos, Ledian! Me recuerda a un bicho de la octava de cuyo nombre no quiero acordarme. ¡Vamos con Mr. Mine! ¿Demasiado colorido? ¡Vaya! ¡Qué grandes fusiones, ¿no? ¡Invertámoslo! Bueno, no sé en cuál de sus versiones da menos miedo. ¡Vamos con Jirafari! Bueno, no está nada mal. Bien aprovechados los conceptos. ¡Uy, qué pequeñito es! ¡Ay, este casi es más cuqui, ¿no? ¿Cuál preferís? ¡Vamos con Rápidas! ¡Me encanta cómo le queda el fuego! Me gusta más el otro, pero este también está bien. ¡Venga, Doctrío! Bueno, diglets puntiagullos. Puntiagullos. ¡Interesante! Ya salen metagross hasta debajo de las piedras. Encima shinies. ¡Vamos como el 3! Buena estufa que se nos ha quedado. ¿Y el otro? Bueno, pues con fuego azul. Aunque la turbina en el culo que tenía yo creo que se la había copiado a Zekrom. Y este glaciar es muy bonito. Porque solo a mí me apareció como un glaciar. Bueno, está. ¡Vamos con mi YouTube! Bueno, un cabezón interesante. Y otra mutua azul aún más interesante. Y si la invertimos... Bueno, mira con el exoesqueleto este. Yo creo que era necesario con necrozma. Bueno, no le queda nada mal, ¿no? Y ahora con ultra necrozma. Pues mira, también le queda muy bien. Vamos con meganium. Oh, qué bien están ahora las formas paradox. Mirad en shiny. Ahora te implosion. Bueno, está bien, ¿no? Parece que se ha comprado un par de propulsores. Y bueno, este tampoco está mal. Vamos con Feraligator. Bueno, está bastante gracioso. ¿Y si lo invertimos? Bueno, está bien. Aunque este está mucho mejor. Venga, acepta ahí. Bueno, no le queda nada mal. Pero esta pose es bastante más épica. ¡Vamos, Blaziken! Bueno, no está mal. Aunque la mega, como siempre, mejor. Ahora por Infernite. ¡Vaya, otra estufa! Pero esta vez con aires de macaco cabreado. ¡Eh, qué guapo este, ¿no? Venga, Empoleon. Oye, ni tan mal, ¿no? Fusión de psíquicos. Bueno, ni tan mal, ¿no? Además, el lacer y las cucharas pegan mucho. Bueno, no está nada mal. Vamos con Wailord. Bueno, no está mal. Y aquí, sí, la ballena de One Piece. Venga, Volcarona. Bueno, le queda bastante bien esos detallitos. Invirtámoslo. ¡Eh, qué guapo con ese aura! Mirad, y aquí tenemos la forma paradoja. ¿Cómo se llamaba esto? Ferropolilla. Y esta también está bien. ¡Vamos, Latias! ¡Oh, qué guapo este! Venga, Machamp. ¡Qué gracioso! Oye, está guapo. Aunque este me mola muchísimo más. Invirtamos. Bueno, muy guapo. Parece un superhéroe. O un supervillano, ¿eh? ¿Cuál os gusta más? ¿Y esto qué es? No lo sé. No me entiendo la referencia. Bueno, este también está guay. Gua Buffet. Sí, mira qué mono. Invirtámoslo. Le quedan bien los brazos. Venga, Unown. Siempre tan enigmáticos los Unown. ¿Y si lo invertimos? Qué cosa más cuqui, ¿no? Vamos con Brilum. Vale. Está bien, ¿no? Interesante intentar cuadrar dónde está cada cosa. Venga, Cresselia. Vale. Qué interesante fumada de fusión. Vamos con Probopass. Oh, qué guay con los Beldums. Vamos con Cradilly. Oh, qué guapo esto. Sí, casi parece un villano de Sonic. Oh, mira, aunque estas también me gustan mucho, no sé. Oh, y esto sí que parece un... un Mecha o algo. No sé, ¿a vosotros cuál os gusta más? Ahora con Rampardos. Bueno, no le queda mal, ¿no? Invirtamos. Eh, qué guapo este, me encanta. Y ahora con Garchomp. Bueno, Cuchillitas. ¿Te gusta tu nuevo nombre, Cuchillitas? Bueno, ahora creo que está bastante más guay, ¿no? Y si no, siempre tenemos esta versión también.